Estamos con Margarita López Mondragón y Beatriz Aspeitia, quienes son activistas por los derechos de los animales en León, Guanajuato. Y bueno, pues tenemos un festival taurino en la ciudad y ellas también quieren manifestar sus ideas al respecto. Y van a hacer una marcha en próximos días, ¿no? Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias. Muchas gracias por el espacio. Vete, si nos quieres invitar. Ah, sí. Bueno, vamos a tener una marcha, una manifestación pacífica completamente. Finalmente, estamos convocando para este sábado 3 de febrero a las 3 y media, ahí en el estacionamiento de Chedraui. La idea es salir de ahí, juntarnos los más que podamos y los que se quieran sumar, e irnos caminando hacia la Plaza de Toros. Sí, pero va a ser completamente pacífica y vamos a llevar pancartas. La idea principal es mandar un mensaje a la sociedad de que esto ya no, pues ya en una sociedad evolucionada ya no cabe. ¿No temen ahí sufrir agresiones, por lo menos verbales, de los fanáticos de la fiesta paulina? Fíjate que ya hayamos participado anteriormente en algunos años en esta marcha. Y sí, efectivamente, cuando vamos entrando a la plaza, pues es lógico porque hay gente que está acostumbrada a la violencia, ¿no? Ahí mismo en la plaza, pues desfoga toda su violencia, ¿no? Y cuando vamos en camino, pues se nos dice de muchas cosas, pero tratamos de no caer en provocaciones porque somos pacifistas, amamos a los animales y por ellos lo hacemos. Vamos a seguir siendo la voz de ellos mientras no la tengan. En León se había avanzado un poco, un poco, no mucho, cuando en pasadas administraciones se aprobó un reglamento que prohibía la entrada a menores de edad a las correos de toros, pero parece que esto pues no ha funcionado, ¿no? Sí, pues no ha funcionado. Hasta donde yo sé hay un amparo para que este año en la convocatoria donde se compran los boletos decían niños mayores de tres años pagan su boleto o medio boleto. ¿De tres años? De tres años. Y antes de los tres años pasan gratis. Entonces, bueno, me parece que ahí en el asunto hay un amparo porque los padres de familia dijeron nosotros tenemos el derecho de educar a nuestros hijos como queramos y en efecto tienen el derecho, pero también los niños están protegidos por leyes que no deben de estar expuestos a violencia extrema. Ese es un derecho de la niñez. Pero va a ser que al alcalde le gustan los toros, ¿no? Así es. Entonces yo no me interesa en hacer valer eso, ¿no? Sí, desafortunadamente tenemos... Se tomó una foto cuando estaba en campaña, yo me acuerdo, en España, en una plaza de... Sí, desafortunadamente tenemos autoridades católicas, apostólicas y taurinas. Entonces, y hay una parte por ahí de doble morale porque igual esas autoridades en la mañana o en domingo pueden estar en misa y en la tarde pueden estar aplaudiendo un asesinato porque eso es lo que es la fiesta brava. De fiesta no tiene nada. Ahora, pareciera que la mayor parte de la gente está ausente del debate. Los taurinos son los cuantos, los antitaurinos son... Pero muchos no le dan importancia a esto. ¿Avanza la conciencia de los derechos de los animales en la sociedad? Aquí la cuestión sí son los toros, por supuesto que son los toros, pero también son todos los animales que nosotros, nosotros como rescatistas independientes, tenemos redes, usamos nuestros perfiles personales para estar ayudando a los animales, sobre todo los que están en la fauna callejera. Y es alarmante realmente todos los reportes que nos llegan a las redes de rescatistas. Vemos desde perros quemados, violados, acuchillados, degollados, ahogados. O sea, y esto lo hace gente común y corriente. O sea, no estamos hablando de locos ni de gente que tiene sustancias arriba, sino estamos hablando de que nuestra sociedad en sí es una sociedad violenta y con estos grados de violencia, donde está normalizando ya la violencia. Ya lo vemos en otro tipo de cosas más graves, que es la cantidad de ejecuciones y homicidios que tenemos. Sí, por supuesto, porque la violencia evoluciona. Primero es un objeto, después es una planta, después es un animal y después es un ser humano. Y entonces aquí los reportes que nos llegan cada vez son de personas más jóvenes. O sea, ya hay niños violentando y hay adolescentes violentando en conjunto, o sea, ya planeando martirizar o torturar a un animal. Y ven, por ejemplo, que nuestro sistema educativo, luego nuestros políticos hablan mucho de valores. Sí, claro. Pero no los practican tanto. Así es. Que se esté combatiendo esta tendencia a la violencia con otras formas de educación. Pues eso es lo que se pretende con abrir estos espacios. O sea, avisar a la población que la violencia en ninguna de sus manifestaciones es correcta. El ser humano no nace violento, aprende a ser violento. Sí tenemos una parte de agresividad, todos los seres que somos seres vivos en este planeta que nos permite sobrevivir. Pero de eso a hacerlo con dolo y planeación y tortura y todo esto, solamente los seres humanos lo hacemos y lo aprendemos. Y lo aprendemos pues porque está permitido, porque no hay ninguna consecuencia. O sea, si yo voy y torturo o violo o lo que sea, pues no hay nadie que me diga nada. Las leyes están, pero no se ejercen. Tenemos un reglamento aquí que se aprobó el año pasado, pero no es operativo. O sea, se aprobó. La administración pasada, la Verde PRI, ¿no? Sí. O sea, esa fue una iniciativa de rescatistas independientes que después todo el mundo se adjudicó el logro. Y bueno, pero finalmente este reglamento no opera porque no hay un sustento, no hay una estructura que lo haga. Ustedes pretenderían que se abolieran las corridas de todos en el territorio nacional. Bueno, y el gobernador Márquez las decretó parte de la patrimonio cultural de Guanajuato. Pues sí, pero si supiera un poquito de su religión, en 1657 el Papa Pio V excomulgó a todas esas personas que practicaran. Entonces ahí viene la doble moral, ¿no? Entonces sí se debe de abolir definitivamente. A lo mejor en México va a ser un poquito más complejo y en Guanajuato todavía más, ¿sí? Por las autoridades que tenemos. Pero aquí la idea es crear conciencia en la gente joven. Porque si se crea conciencia desde el niño, va a llegar un momento en que las plazas van a estar vacías. Como así sucedió en España. En Barcelona tenían tres plazas de toros que llenaban a reventar. Sin embargo, fueron cerradas, ¿sí? Entonces hacían espectáculos y conforme fue pasando el tiempo, la conciencia de la gente se empezaron a quedar vacías, ¿no? Y eso es lo que se quiere lograr, la conciencia de la gente, para que deje de ir a esos espectáculos. Aparte de la marcha, ¿otras actividades? Nosotros como rescatistas todo el tiempo estamos haciendo cosas independientes. No tenemos ningún apoyo de ningún lado. Somos independientes. ¿Apoyan más a los de los toros? ¿No han visto los cartelones que tienen el logotipo de Guanajuato? Nosotros no tenemos ningún apoyo. Pero estamos haciendo, todo el tiempo estamos rescatando, rehabilitando, dando en adopción con recursos propios. Y también habemos algunas personas que estamos visitando. Yo tengo cinco años visitando escuelas, centros de salud, o sea, espacios donde me permitan dar talleres a favor de los derechos de los animales. ¿Cómo se llama tu organización? No, soy independiente. Tú solo Margarita López. Yo soy independiente con voluntariado también, que es independiente. Entonces, a ver, vamos a recordar. ¿Cuatro de la tarde? Tres y media de la tarde. Tres y media de la tarde. Ajá. Estacionamiento de Chedrao. No es un poco... Torres Landa. Sí. Ahí muy cerca la Plaza de Toros. Sí. Y luego van sobre la Plaza de Toros. Hay gente que puede tener temor de que te enfrentara ahí a una multitud. Digo, pues, en la plaza van dos mil gentes o no sé más. Bueno, nosotros... Vamos en contra de ellos. No es un poco provocador esto. Bueno, todos los mexicanos y las mexicanas tenemos derecho a manifestar nuestros derechos en forma pacífica. O sea, no es una acción provocativa, puesto que no vamos a agredir a nadie. Vamos a tomar las banquetas, a circular por las banquetas. Pedimos apoyo, por supuesto, a seguridad pública. Y no vamos a insultar a nadie, no vamos a pelear con nadie, no vamos a meternos a la Plaza de Toros. Vamos a invadir... No invadir, perdón. Vamos a estar en espacios públicos. Y solamente manifestando que no estamos de acuerdo en ningún tipo de violencia. No solamente los toros, sino en ningún tipo de violencia. Ya estamos cansados. Somos ciudadanas, ciudadanos que estamos cansados y cansadas de estar viendo la violencia como algo que se tiene que implementar en nuestros días. Y que es algo normal, pues no la violencia. No consideramos que sea algo normal. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Mucho éxito y buena convocatoria. Y estaremos pendientes de lo que pasa el domingo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. A ustedes. Margarita López Mondragón y Beatriz Aspeitia, activistas de derechos en favor de los animales. Continuamos en un momento.